Bienvenidos a Podcast Linux, un programa para usuarios domésticos del sistema operativo del pingüino. De la red AV Podcast, red de podcasting. Muy buenas linuxeros, bienvenido a una entrega más de Podcast Linux. Mi nombre es Juan Febles y cada dos semanas tengo una cita contigo para hablar del sistema operativo de escritorio que más nos apasiona, Geniulinux. Iniciamos este episodio con el resumen del programa. Gestor de arranque. Resumen del episodio. En el núcleo kernel tomaremos el pulso a Geniulinux dentro de las escuelas. En el gestor de paquetes hablaré de Audacity, el software con el que hago este programa sonoro. En Comunidad Linux comentaré el proyecto UREX, uno de los primeros en promover el software libre dentro de los centros educativos de España, más específicamente en la Generalidad Valenciana. Por último, en área de notificaciones le daré un repaso a los mensajes recibidos en los últimos episodios.